Deca no pensé ¡Ale, Estudio Bobi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La minta, la minta, la minta y la minta. ¡Muy bien! ¿Alguien, voy a tocar algo? ¡Alguien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!